¿Qué pasa frikis del Mountain Bike Enduro? Hoy quería hablaros de las rodilleras Ionky Pack Son las rodilleras que voy a utilizar esta temporada 2017 Y estoy muy, muy contento Me las fui a probar a la tienda Estuve dudando entre las Fox, las Ion o las Poc Y al final las que me llamaron más la atención fueron las Ion Fueron las que más se acomodaron a mis rodillas, se acolcharon Se sujetaron muy bien con el antideslizante arriba y abajo Para que no se moviera Y me encantaron Estoy muy contento, las probé allí en la tienda Pedalé un buen rato para ver las sensaciones Iba haciendo curvas Cualquier cosa para ver si me pudiera molestar en la parte de atrás Sobre todo porque aquí en la zona de atrás de la rodilla Para mí es donde más me molesta Siempre me acaba haciendo heridas y no me gusta nada Con protección y espuma viscolástica SASTEC Que nos protegerá cuando nos caigamos, endurecerá Protecciones en las laterales Que nos asegurará un poco más de protección cuando nos caigamos Si nos vamos a dar en alguna roca o algo en lateral Pues por lo menos evitará un poco más el choque Rejilla la parte de atrás para transpirar bien y que no sudemos tanto Con velcros que evitarán que nos hagan cualquier tipo de rozadura por la parte de atrás Porque está en la parte de arriba y hay espacio suficiente para que nos roce Y no sé, yo creo que son las mejores rodilleras que ahora mismo he probado Tiene una cremallera, como podéis ver aquí Que será fácil de colocar y extraer cuando vayamos a hacer nuestras salidas de mountain bike en duro Pues nada señores, me voy a hacer una salida en duro que tengo ganas Y si os ha gustado el vídeo, darle al like Suscribiros para los próximos vídeos y ¡VIVA EL ENDURO! ¡SUSCRIBETE!